El amor no se busca, el amor simplemente llega. Como la mayoría de las cosas maravillosas que nos ocurren, el amor llega a nuestras vidas sin buscarlo, sin ansiarlo, llega prácticamente de la nada, sorprendiéndonos con una de las caras más bonitas de la vida. Eso es precisamente lo que le ocurrió a esta mujer. Todo comenzó cuando Jessica Cher, una mujer estadounidense, utilizó esperma de un donante anónimo para formar una familia con su esposa. Juntas eligieron el perfil del hombre del que hasta ese momento solo conocían datos básicos como su historial de salud, que había estudiado literatura, que le gustaban los deportes, que hacía música y que trabajaba como taxista. Sin embargo, nunca vieron su foto. Las mujeres recibieron el esperma en su casa y Jessica debió autoinseminarse con una jeringa. Meses después, en 2005, le dieron la bienvenida a su primera hija, Alice. Alice era una bebé hermosa y saludable y por eso sus mamás decidieron darle a una hermanita. Fue así que pidieron esperma del mismo donante, es decir, el padre de Alice. De este modo repitieron nuevamente el proceso y un año y medio más tarde, Jessica dio a luz a una segunda hija. Pero no todo fue color de rosas. Tres años más tarde, de la nada, su esposa decidió separarse y con el paso del tiempo fue alejándose también de Alice, a quien bloqueó de su celular y le limitó el contacto con su hermana, ya que tras el divorcio ella se quedó con la custodia de la menor. Quizás por eso cuando comenzó a crecer, Alice empezó a cuestionarse sobre sus orígenes. A los 11 años sintió tanta curiosidad de saber quién era su padre, que hizo todo lo necesario para saberlo. Primero se contactó con el banco de esperma donde su madre lo había comprado y mandó un correo en el que pedía los datos de su progenitor. Pasaron tres días y recibió un mensaje de la clínica en el cual solo le decían que su padre era un hombre llamado Aaron Long. Cuando Jessica se enteró que su hija supo quién era su padre, porque su madre se lo había contado, se llevó el susto de su vida, pero se armó de coraje y habló seriamente con ella. Alice temía que su madre se molestara, sin embargo, se sorprendió cuando su madre le dijo, yo no estoy molesta, estoy feliz porque sabes el nombre de tu padre y ahora te ayudaré a encontrarlo. Madre e hija juntas investigaron a todos los Aaron Long que vivían en el país. Eran tantos Aaron Long en internet que para llegar al indicado, Jessica tuvo que revisar la poca información que tenía sobre el donante. Luego de buscar y revisar en las redes sociales muchos perfiles, finalmente dieron con un Aaron Long que de joven era igual a Alice. Fue entonces que Jessica y su hija decidieron escribirle y para su sorpresa, él respondió de inmediato. En el mensaje que Aaron Long envió a Jessica y Alice confirmó ser su padre biológico y semanas más tarde se conocieron después de que él organizara la fiesta conociendo a mis hijos para que todos sus hijos, padres y amigos se reunieran. Aaron reveló en un programa de televisión que había donado esperma aproximadamente dos veces por semana durante un año y estima haber engendrado hasta 67 niños en todo el mundo. Cuando Jessica y Aaron finalmente se conocieron cara a cara, tuvieron una atracción muy intensa. Seis meses después comenzaron una relación y ahora viven todos juntos en una casa compartida con otros dos hijos biológicos de Aaron. Es tan sorprendente la forma en que Jessica encontró el amor que su historia se había realizado en internet. Ahora te pregunto, ¿crees en el destino? ¿Crees que las personas que están destinadas a estar juntas algún día llegan a conocerse? Si te gustó este video regálame un like y no olvides compartir la historia de Jessica con todos tus amigos. Yo soy Kyler Source y si has llegado hasta aquí te deseo un feliz día y nos vemos pronto.